Hola, soy Juan Carlos Jiménez, editor de video del Policlínico Gran Colombiano. En este video les mostraré cómo ordenar una biblioteca en Final Cut Pro X, crear eventos y proyectos y donde quedan ubicados en el computador. Esta es la interfaz de Final, el cual hablaremos en otros videos. Una biblioteca es un contenedor en donde podemos guardar nuestros archivos para la edición, trabajando directamente con los archivos ubicados en el disco o copiándolos como haciendo un backup dentro de la biblioteca. Vamos a Archivo, Nuevo, Biblioteca. Nos abre una ventana de diálogo en el cual ubicaremos la biblioteca. Al crearla nos aparece una carpeta llamada Colección Inteligente y otra con una estrella que se llama El Evento. ¿Qué es El Evento? Como dijimos que la biblioteca es un gran contenedor, El Evento es un estante dentro de ese contenedor, el cual servirá para organizar el proyecto a trabajar. En este evento tenemos la opción de crear el proyecto, el cual es la línea de tiempo donde vamos a crear la edición de nuestro trabajo. Vamos a ver donde quedan guardados los archivos en Final Cut. Vamos a Videos, donde guarden biblioteca. Aquí aparece la biblioteca. Le vamos a dar clic izquierdo. Mostrar contenido del paquete. Y aquí nos aparecen los eventos, los motion que se utilizaron y los renders. Les aconsejo crear una biblioteca para cada proyecto que ustedes realicen. Esto nos sirve para tener un orden y así no eliminar archivos o trasladar proyectos innecesariamente. ¡Gracias!